Estamos con unas chicuelas aquí en el concierto de Capital Cities. ¿Tu nombre amiga? Estefany. Estefany. ¿Acá de este lado? Angélica. ¿Cómo? Angélica. ¡Ayé! Estefany también. Tenemos dos fanys, eh. Niñas guapas, ¿qué opinan de este tipo de eventos aquí en Chihuahua? Pues está muy bien, que traigan más variedad. ¿Hemos venido porque es gratis? ¿O porque en realidad disfrutamos de este tipo de eventos aquí en Chihuahua? Pues me gusta la banda, o sea, la que está tocando. ¡Fierro! ¡Fierro parentito! ¡Fierro parentito! Amiga, ¿qué banda te gustaría que trajeran aquí en Chihuahua? Eh... ¿Cuál es el dragón? Arctic Monkeys. ¿Espinoza Paz? Arctic Monkeys. ¡Ay, Arctic Monkeys! Muy buena banda. Regálame más un besito ahí para toda la gente que nos ve en Music History. ¿Qué onda, raza? Gente de Music Day. ¡Ay, necesito otro da culo! Esa es la gente de Music History. Estamos aquí. Pasando un buen rato. Con el buen banda. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien. No sé. Muy bien, Azecas. ¿Te está divirtiendo bien, cabrón, el güey? Sí, yo te lo maté. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se nota la emoción, la sabrosura que está pasando este joven. Lo que pasa por su cabeza no puede explicarse más. Nada más que... No sé. Sí, a huevo. A huevo. ¿Qué piensas que traigan este tipo de eventos aquí en Chihuahua, cabrón? Ah, pues está muy padre, muy bonito. Sí, para... Pero vienes a ver morritas, ¿no? Más que nada, sí. Más que nada que la banda, las morritas. Sí, las morritas. Ok, muchas gracias. No más quiero decir que tiene muy buena barba. Gracias. ¿Cómo la cuidas? Con... Gasol. Gasolina.